No la tranque, no la tranque, Catalina pega la llave, no la tranque. No la tranque, no la tranque, Catalina pega la llave, no la tranque. No la tranque, no la tranque, no la tranque. la cabina me dio la llave, no la traje… no la traje, no la traje… la cabina me dio la llave, no la traje… No la cante, no la cante No la cante, no la cante Catarina prendió la llave, no la cante No la cante, no la cante Catarina prendió la llave, no la cante No la cante, no la cante No la cante, no la cante Catarina prendió la llave, no la cante Catarina prendió la llave, no la cante No la cante, no la cante No la cante, no la cante Catarina prendió la llave, no la cante ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Leaúl. 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 Gracias, Leaúl. Gracias, Leaúl. Calle Lutura, Leaúl, María, Mendoza Luis, Toni, Estefany, Guilirianis, Bárbara, Esa, Bárbara y Saúl. ¡Un bárbara! ¡Un bárbara!